En este año optamos por hacer partícipes a la gente de aquí mismo, de los municipios de aquí. Los cuates de Mundo 4x4 son de León, Guanajuato, y el otro cuate también es de León y aquí también en Guanajuato tiene residencia. Entonces yo creo que es importante que promocionemos a la gente de nuestro mismo lugar, para que gente que no ha tenido la oportunidad de conocerlos se den cuenta que también existe y que es muy padre, es muy divertido, a diferencia de los Ferraris, que tienen un costo por obvias razones que venían de México, estos no van a tener costo, con tu mismo boleto vas a poder disfrutar de subirte. Claro, hay que tener un poquito de paciencia porque de repente se junta mucho la gente y tal vez si no alcanzan el sábado, pues igual podrían aprovechar para el domingo. Creo que en esta cuarta edición la verdad el atractivo va a ser los vehículos de aquí que tienen en el museo, cómo es que se arman, muchas veces la gente no sabe cómo está un carro por dentro y aquí está exhibido cómo están por dentro, cómo funcionan y hay unas muy buenas explicaciones. Y el cine, el autocine que está aquí mismo dentro del pabellón, ese es uno yo creo de los principales atractivos y los vehículos que vamos a traer de arrancones yo creo.